La situación que está viviendo en Pedrado, el pueblo en sí sale a la calle por los chicos que fueron abusados. Se está pidiendo justicia, que esto se acelere la causa, que los prófugos, tengo entendido que hay tres prófugos, que se lo agarren cuanto antes. Tengo entendido que mañana se iban a presentar dos, pero todavía quedaría uno. Como tío de los chicos, lo estoy apoyando con la marcha. ¿Qué es lo que siento? No sabría explicarle. Pero como tío de los chicos, yo quiero que se haga justicia, que no quede esto impune. Tienen que renunciar todos, desde el intendente para abajo. No, nosotros no tenemos apoyo de nuestros representantes, no estamos siendo representados por nadie. No tenemos representatividad, o sea que nuestro intendente hoy por hoy está promocionando el turismo en otro lado, cuando tenemos violaciones y aberraciones en el pueblo. ¿Los hijos no están seguros en ningún lado aquí en Pedrado? La calle en Pedrado no, no está seguro nadie. El pueblo tendría que salir más, más todavía, para que esto se termine. Nosotros no estamos siendo representados por nadie, hermano. No tenemos a nadie. Nosotros, vos no podés ir a promocionar el turismo de tu pueblo cuando no tenés seguridad. ¿Qué le pasó exactamente a tu hermana? Mi hermana fue, en principio, desaparecida el 23 de octubre del año 2007. Y a los tres días se encontró muerta en un descampado. Se hablaba de violaciones, se hablaba de estrangulación y principalmente también de la involucración, digamos, de droga también. ¿Pensás que tienen que ver algo los ritos satánicos estos? Se habla mucho de eso, de la forma en la que se cometen este tipo de delitos, de hechos macabros, tienen mucho parecido. Así que no extrañaría nada que tenga algo que ver también con la muerte de Romina. Como consejero, ¿qué siente justamente que uno de sus pares esté involucrado también en las violaciones? O sea, con respecto a ese tema todavía no puedo opinar porque la justicia no se expidió. Es lamentable, pero más allá de los cargos que tengamos, nos duele todo lo que está pasando como empedradeño, más allá de los títulos, los honores y los cargos que tengamos circunstancialmente. ¿Quién sería, digamos, el concejal que está involucrado? Y por lo menos, por versiones periodísticas, estaría involucrado un concejal del Partido Liberal. Pero, o sea, te reitero, son denuncias periodísticas, no me consta particularmente. Sería el doctor Gómez. ¿Ustedes están pidiendo, digamos, que se intervenga, que haga algo, digamos, el cuerpo? Vamos a reunirnos con el cuerpo seguramente y veremos a ver. Pero hasta que no tengamos un dictamen de la justicia, nosotros no actuaremos como cuerpo, digamos. Yo vengo a apoyar a estos chicos, vengo por todos los chicos de empedrado, porque es injusto. Con los chicos no, por favor. Con los chicos no. ¿Qué se ha enterado que le hacen a los chicos? Y cosas horribles. Por lo que uno se entera por los medios, es horrible las cosas que le hacen. Horrible. ¿Alguna vez se imaginaba esto? No, jamás. Jamás me imaginaba. ¿Cuántos años vive aquí en empedrado? Yo nací, me crié en empedrado. Bueno, a veces, algunos años no estuve acá. Pero este es mi pueblo. Yo vivía feliz porque este era un lugar tranquilo. Pero hace unos años no hay tranquilidad. No, es que el pueblo tiene que estar unido para que no haya estas barbaridades que están pasando en el pueblo. A pesar de todas las denuncias que se hicieron justamente de estos ritos, ¿se siguen haciendo ritos acá en empedrado? Sí, se siguen haciendo y esperamos que esto termine. Para eso salimos a la calle, para protestar y que no nos pasen más los chicos nada. Hace años que había desastres acá, sino el problema es que no te metas nomás. A veces hasta que no nos toque, no nos queremos meter por el miedo, por el temor que tenemos nomás. Yo, mira, también, yo vivo en el campo, pero acá viven las dos mi hija. Pero yo estoy con el corazón en la boca todos los días, todas las noches, porque no sé qué le puede pasar en el día de hoy. ¿Tiene temor que, bueno, ahora que están involucradas algunas personas del poder, ligadas a funcionarios, ¿usted cree que esto se puede resolver de alguna manera? Sí, ojalá, esperemos que sea así. Porque en la política ya sabemos que se arregla todo así nomás a veces. A veces no es porque uno no sabe, sino porque cuando no se llama nomás a veces. ¿Esto suele suceder entonces acá en empedrado? Sí, de desañar. Y lo que pasa es que hay mucha droga, hay muchas cosas raras. ¿Mucho encubrimiento acá? Exactamente. Yo hace rato me daba cuenta ya, pero yo como no vivo acá en el empedrado, estoy en el campo, pero mis hijas están acá viviendo. Mucho miedo, ¿no? Con las chicas. Mucho miedo, claro. Eso es el problema. ¿Qué le cuentan ellas? No, ellos hasta ahora nada, gracias a Dios. Nada todavía. Y espero que nunca les lleguen a tocar nada, porque si no, mira, yo siempre les digo, si yo mentiro algo de algo, de cualquier cosa, yo hago justicia por mi propia mano, les digo. Yo no le tengo miedo a nadie, les digo. Que me pase lo que me pase, pero a mí no me importa, les digo. Yo a cualquiera les digo así. Yo ando cualquier hora, no tengo arma, no tengo nada, pero que no me toquen a mi hija nomás. Eso nomás es el problema. Gracias. 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 Gracias.